Digo que yo más a la vez, que Shander estaba aquí en el punto, que hace un poquito, que le sirve conmigo para encontrar el trabajo de esta familia, que era el primer, que era el caso de la familia, que era el caso de la familia, porque le dio asesor de la familia. El caso de la familia, no pudo conseguir un grupo de profesión de los gales, pero también decidió el espacio, como menos, para el hogar de la familia. Gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video.